Buenas tardes, hombres y mujeres, militantes, simpatizantes de Izquierda Unida y cualquier ciudadana o ciudadana que hoy tenga el gusto de acompañarnos. Nos encontramos en el acto de presentación oficial de la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones municipales de Córdoba en 2019. Izquierda Unida presenta a estas elecciones municipales una candidatura heterogénea, conformada por militancias, simpatizantes y también personas independientes que comparten el proyecto político e ideológico de esta formación. Es una candidatura que viene a poner en valor el legado y el modelo de ciudad que se ha construido conjuntamente con la ciudadanía de esta ciudad y con sus movimientos y colectivos sociales desde la vuelta de la democracia. Modelo de ciudad que nos ha hecho ser referente en campos como la igualdad, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la participación ciudadana y la cooperación y solidaridad. Somos una de las tres ciudades de España que garantiza el mínimo vital de agua a las familias en riesgo de exclusión o en riesgo de estarlo. El 8 de marzo las mujeres demostramos que estamos ahí para parar las políticas que nos ningunean, que nos encierran, que nos quitan poder. Por eso es importante que las mujeres se identifiquen en esas políticas de igualdad que siempre hemos defendido. Que sigan sosteniendo la reivindicación y la participación que este ayuntamiento, cuando ha gobernado Izquierda Unida, ha potenciado activamente. Con el Consejo de la Mujer, con los planes de igualdad, con políticas activas de inserción, con viviendas, auxiliando a ese 70% de mujeres que copan los desahucios y la pobreza. Izquierda Unida no va a estar nunca de espaldas a la realidad que vivimos. Por eso, decididamente, con valentía, porque somos una candidatura valiente, vamos a denunciar esa realidad para transformarla. Por eso, contamos con mujeres de barrio, del movimiento vecinal, como Isa Sereno o Irene Ruiz. De la Marea Blanca y Conmemoria, como Prase Desperes o Magdalena Sánchez. De la lucha sindical, como Rosa Sedano. De la solidaridad internacional, como Che Liñán. Del activismo estudiantil, como Julia. De la participación, como Virginia, Elvira, Flor, Carmen Belén y todas las que hacen esta candidatura. Y sobre todo, con la solvencia, la experiencia y el compromiso incansable de Antoñita Parrado e Isabel Amil. Es un orgullo auténtico estar al lado de estas dos mujeres. Todas feministas. Porque necesitamos feminismo en lucha para una candidatura que lucha y luchará por la igualdad. Somos valientes y vamos a seguir siéndolo para enfrentarnos a quienes no dudarán ni un solo segundo en arrebatarnos nuestros derechos. Lo hemos demostrado en esta ciudad durante muchos años. Y vamos a seguir demostrando nuestro apoyo con vuestra participación, de vuestra mano. Porque con vosotras, con vosotros, hacemos Córdoba. Gracias por seguir caminando con nosotras. Gracias porque contigo hacemos Córdoba. Le dejo la palabra a Amparo Pernichi. Ayer tuvimos un día, una tarde espléndida. Y fue además una inyección de energía tremenda. Contar con militancia, con la gente simpatizante y con los exconcejales y exconcejalas de nuestra ciudad, compañeros y compañeras nuestras que han hecho de Córdoba lo que es hoy, porque Córdoba es distinta. Gracias a que Izquierda Unida ha gobernado durante muchos años esta ciudad, nos hace sentir a las personas que pertenecemos hoy a esta candidatura que presentamos, tremendamente orgullosas de estar en ese grupo humano con tanto conocimiento, con tanto saber hacer y con tanta solvencia de gestión. Córdoba es una elección de políticas públicas, sin duda. Porque además así lo han construido esos compañeros y esas compañeras durante todos esos años. Unas políticas públicas que siempre han estado en pos de la justicia social. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues recordándole a la gente que somos Izquierda Unida, que somos una fuerza solvente, que somos una fuerza que garantiza esa justicia social y que somos la respuesta a toda esa merma de derechos que nos llevan haciendo desde hace ya muchos años. Y lo haremos avanzando en el modelo de participación, porque nosotras y nosotras gobernamos obedeciendo. Siempre gobernamos obedeciendo. Abriendo más espacios públicos, como lo llevamos haciendo muchos años, centros cívicos, bibliotecas, como comentábamos antes, la escuela de participación, el centro de educación ambiental, la oficina de la vivienda, parando privatizaciones y remunicipalizando todo lo que podamos remunicipalizar. Hemos puesto las herramientas encima de la mesa. Pero, queridos compañeros y compañeras, necesitamos mayoría para llevar a cabo esas políticas. Con el PSOE por delante nos resulta muy difícil. Es muy importante el papel de los municipios el 26 de mayo. Podría decir que es el más importante de todo el tiempo. Uno de los más importantes en los 40 años de ayuntamientos democráticos que llevamos. ¿Sabéis por qué? Porque es fundamental que los ayuntamientos nos convirtamos, o se conviertan, tras el 26 de mayo, en una estructura de contrapoder y de contraespejo del gobierno de los recortes de las derechas de Andalucía. Es importantísimo que gobernemos esta ciudad. Es importantísimo que desarrollemos políticas de defensa de servicios públicos, porque es defensa de la mayoría social y de la gente. De descentralización de modelo de gestión, porque es defender a la gente de nuestros barrios, a las clases populares, y por tanto, defender la calidad de vida que tiene mucho que ver con la administración local. Una administración local que ha tenido en sus dos últimas legislaturas el momento más complicado, y esto sí, desde que se constituyeron en 1979 los ayuntamientos democráticos. Nunca se había producido un ataque más masivo y mayor a una administración que al ser la más cercana, al percibir la necesidad de la gente, cuando más vulnerables estaban las familias por la crisis, redujeron su financiación. Por eso es muy importante el combate, no solo de gestión, sino el combate ideológico de defensa de un modelo de ciudad. Lo decía Amparo, un modelo de ciudad. Es que nos estamos jugando cuál es el futuro de Córdoba, pero también nos estamos jugando la importancia simbólica y patrimonial que tiene Córdoba para la configuración de ese contrapoder a la derecha recortadora de Andalucía. Por eso es tan importante gobernar a partir del 26 de mayo, gobernar nosotros con más gente si es necesario, pero dirigir el proceso sobre política, sobre política y no sobre cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con los intereses de clase y los intereses de la gente que recibirán o no recibirán las prestaciones, las ayudas, la atención a los barrios, el cuidado de los colegios en función de quién gobierne. El reto de aquí al 26 de mayo es aspirar a que nuestra gente sepa y tengamos claro a quién gobernamos. Y nosotros sí tenemos claro para quién vamos a gobernar. Tenemos claro que vamos a gobernar para la mayoría social y para la gente que más necesita de la administración, para aquellos que no tienen otro patrimonio que sus derechos. Y que si no tienen administraciones fuertes, no tienen cómo seguir adelante. Los ayuntamientos son instituciones fundamentales. Por eso el Partido Popular se los quiso cargar. Por eso puso terminales de control de la intervención para que no pudiéramos tener margen de gestión. Por eso es tan importante dar una buena nueva en Córdoba. Un nuevo florecer en mayo, cordobés. Un llenar de flores las urnas el 26 de mayo. Por eso es tan importante algo que os voy a pedir. Que es el compromiso de aquí al 26 de mayo de movilización. Y cuando hablamos de compromiso de movilización, hay algo muy importante que nos ha enseñado el 28 de abril. El 28 de abril, lo decíamos en el acto que tuvimos en la Rambla, apelábamos a que la gente por abajo movilizara. Y no sabéis lo importante que ha sido. Lo importante. Hemos obtenido nueve diputados en Andalucía gracias a ese esfuerzo por abajo. En Córdoba, si cada uno de vosotros o de vosotras asume como compromiso hablar con los vecinos, hablar con vuestros familiares, hasta con los cuñados, hablar con vuestros amigos o pandillas, con vuestros compañeros de trabajo o de piso, perdón, o de estudios, si eso lo conseguimos y multiplicamos como un gran pulpo de izquierda esa apelación a la necesidad de liderar el futuro de Córdoba, el 26 de mayo ganaremos. Y sobre todo ganará la ciudad de Córdoba. Y sobre todo ganará un modelo de ciudad que ha sido y debe seguir siendo el referente de políticas públicas y en favor de los servicios sociales. Y la solvencia, la capacidad de gestión, el liderazgo en cambiar y en consolidar un modelo en favor de la mayoría social está aquí en esta candidatura. Por eso es muy importante y os apelo a esos deberes, a esas tareas, que de aquí al 26 de mayo, cuando vayáis a las cruces y os toméis una cerveza, habléis con la gente. Que transmitáis la buena nueva, aunque me ponga apostólico, del proyecto de ciudad que tiene Izquierda Unida. Que abordéis con la gente, con entusiasmo, la posibilidad de darle la vuelta a esa esperanza que tienen las derechas en unirse para gobernar. Y si lo conseguimos, y si hacemos de aquí al 26 de mayo eso, conseguiremos gobernar el Ayuntamiento de Córdoba, conseguiremos de nuevo hacerlo referencia de política progresista y de izquierda, de defensa de esa mayoría social. Esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad que tenemos. Y por tanto, desde esa responsabilidad, yo apelo a esa movilización. Y Perico y el resto de la candidatura harán la otra, que será patearse, como estoy seguro que lo están haciendo ya todos los barrios, y llegar hasta el último rincón de la ciudad. Porque hay razones para demostrar lo que hemos hecho y porque hay más razones para aspirar a seguir haciéndolo, liderando el proyecto y el modelo de ciudad. Córdoba es muy importante. Es un objetivo estratégico. Y es la defensa y el derecho que queremos a seguir demostrando, como lo demostramos en los más de 80 gobiernos que tiene Izquierda Unida en Andalucía, que no solo se puedan hacer las cosas mejor, sino más eficientes, en beneficio de la gente, y sobre todo pateando y echando a esos especuladores que quieren servirse y expoliar los recursos públicos para sus puros intereses privados. Eso es lo que nos jugamos. Esa es la movilización que tenemos que hacer. Este pacto intergeneracional que representa la gente que está ahí, desde el amigo Rafael Martínez, que ya tiene 105, ¿no? O 104. 105 años. Hasta los hijos pequeños de nuestros compañeros. Ese pacto intergeneracional, emocionante, que nos une aquí, es el que debemos transmitir y transitar por la ciudad de Córdoba para aspirar a ganar y a tener la hegemonía en esta ciudad. Porque así convertiremos Córdoba en el referente que necesitamos de fortalecimiento de los ayuntamientos, en el referente que necesitamos para decirle a las derechas andaluzas que los ayuntamientos no los quiere al gobierno andaluz y que, frente a ellos, ayuntamientos fuertes públicamente, ayuntamientos en defensa de los sectores populares y más vulnerables y ayuntamientos amigos de la gente. Compañeros y compañeras, el 26 de mayo, a ganar. Que no se pierda ni un voto. Todo el apoyo para esta candidatura, todo el apoyo para gobernar Córdoba los próximos cuatro años. Muchas gracias. A mí me hace mucha gracia cuando dicen algunos y algunas, cuando dicen Izquierda Unida va sola a estas elecciones. Bueno, Rocío López, Antonio, en fin, nosotros nunca hemos ido solos ni solas a ningún lado. Tampoco a ninguna candidatura. Izquierda Unida, el Partido Comunista en el año 79, ya llevaba gente independiente que no eran comunistas y que no tenían nada que ver nada más que con los movimientos sociales y con otras cosas. Por lo tanto, recordad eso cuando os lo diga. Mirad, si os acordáis, nosotros fuimos a la anterior campaña municipal con un lema que se llamaba Recupera Córdoba. Fue un acierto de lema porque automáticamente la gente captó qué es lo que queríamos decir con el lema. Córdoba ha tenido siempre un modelo de ciudad absolutamente diferente. Aquí siempre han confrontado dos modelos de ciudad. El nuestro, el que nosotros hemos construido a lo largo de los años y nosotras y el que ha construido o ha intentado de construir, mejor dicho, el Partido Popular. Os voy a contar cuatro cositas de ese modelo de ciudad. Cuando llegamos al gobierno siempre tenemos una misma obsesión y es la gente. Poner en el centro de la acción política a las personas. Nosotros no queremos que nadie se quede atrás. No queremos que en una ciudad que hay desigualdad social y que hay diferencias de renta importantes pues nadie se quede atrás. Por lo menos por lo que le corresponde a la administración más cercana que es el ayuntamiento. Y es porque hay un modelo de ciudad que si tú vives en la Fuensanta en el pocito sales de tu casa y en cinco minutos andando en el caso de la Fuensanta o en diez minutos llega a un centro cívico público a una biblioteca pública llega a dos, tres o cuatro espacios equipamientos deportivos públicos llega a un jardín público llega a la plaza de la juventud pública llega, llega, llega etcétera, etcétera. Es un modelo de ciudad que cuando uno sale de su casa no necesita irse a otro barrio para hacer cualquier cuestión que es vital para el ser humano estudiar, hacer deporte la cultura etcétera, etcétera. Es un modelo de ciudad que hemos desarrollado por eso cuando uno se bajaba con el balón no tenía que irse a otro lado en su barrio ha podido hacer todo lo que ha necesitado y nosotros y nosotras en estos cuatro años hemos vuelto a ese equilibrio de los barrios a volver a abrir equipamientos como el centro cívico de Levante en fin no lo voy a repetir no lo voy a repetir porque ya habrá tiempo en toda la campaña pero si me ha contado una cosa que hemos hecho que es un plan estratégico que se llama Mi Barrio es Córdoba ahí ese nombre Mi Barrio es Córdoba que lo ha hecho Amparo de Infraestructura hemos invertido más de 30 millones de euros en equilibrar la ciudad porque no se puede invertir solo como hacía el PP en los barrios que más renta tenía donde más dinero se gana hay que invertir en el sur hay que invertir en la Fuensanta hay que invertir en Campo La Verdad hay que invertir en las variedades periféricas que para otros no existen para nosotros y para nosotras sí Si algo se tiene que sentir orgulloso una persona que vive en Córdoba es de tener las empresas públicas y los servicios públicos que tiene La obsesión de ese partido popular cada vez que gobierna de deconstruir ese modelo pasa fundamentalmente por privatizar los servicios públicos No hace tanto hace cuatro años cuando llega mayo nos subíamos a un autobús y algunos teníamos que bajar corriendo nos teníamos que bajar corriendo porque el autobús salía ardiendo literalmente ardiendo o ya no os acordáis de eso que compraron 40 autobuses a sus amigos de Madrid y a sus amigas de Madrid a 6.000 euros el autobús y en mitad del camino corriendo la vida de la gente del conductor que estaba allí que era el último que se bajaba peligro eso es la realidad Sadeco le cambiaron los colores a los camiones nuestro color es naranja aunque no le guste al PP el naranja y le cambiaron el color y lo pusieron verde y blanco no porque fueran del Córdoba sino porque Florentino tiene una empresa que su color de recorrida de residuos es verde y blanco y con el tiempo se nota menos se nota menos esa era una estrategia que ya habían hecho en otro sitio nosotros lo hemos pintado otra vez de naranja para que le de un poquillo más coral pero por ejemplo pero por ejemplo hemos renovado la flota una parte bueno la flota el 60% está por ahí custodio que es el presidente del comité de empresas un 60% de la flota una flota medioambientalmente sostenible hemos aumentado la plantilla en lo que nos han dejado en Sadeco hemos aumentado en Sadeco hemos llegado a tener mil trabajadores y trabajadoras en este mandato mil el PP nos lo dejó con 600 y con las ayudas sociales con el trabajo que hemos hecho con servicios sociales con los proyectos de otros sitios hemos llegado a tener mil trabajadores y trabajadoras compañeros y compañeras están en la bolsa 400 personas 400 familias que han tenido un salario digno y un empleo público digno ¿a qué compañeros y compañeras de Sadeco? presidente del comité de empresa que también le tengo que agradecer haber firmado el mejor convenio colectivo que hay en este país de recogida de residuos y eso se ha hecho gracias a los compañeros de SDA y sobre todo a los compañeros y a las compañeras de comisiones obreras que son los que han empujado junto con los de SDA que eso se haga los servicios públicos que tiene esta ciudad Maxa Ucorsa Secosan etcétera etcétera y los organismos autónomos eso es parte de todo el modelo de la ciudad es la pata para nosotras y nosotros más importante es que esta ciudad no la hemos hecho nosotros solos los concejales de Izquierda Unida tuviera el Partido Comunista 17 en el año 82 o 4 ahora no la hemos construido solo la hemos construido con la gente porque Córdoba es diferente Córdoba tiene una cantidad de asociaciones de vecinos y de vecinas de movimientos sociales de consejos de consejos de distritos de estructura institucionalizada el consejo del movimiento ciudadano es parte del ayuntamiento de Córdoba está institucionalizada la participación ciudadana tenemos un reglamento de participación ciudadana que es parte del marco normativo en el que estamos trabajando todos los días todos los días mira ni un solo consejero ni una sola consejera de Izquierda Unida en este mandato ha hecho una sola obra ha movido un adopín sin el consentimiento el consenso el trabajo colectivo con las asociaciones de vecinos de esa calle de ese bar construimos la ciudad conjuntamente colectivamente nos peleamos debatimos pasamos horas y horas en las asociaciones de vecinos y vecinas pero es parte de la idiosincrasia de esta ciudad por eso este logo contigo hacemos Córdoba y evidentemente cuando hemos tenido que tomar decisiones importantísimas no las habíamos podido tomar solo con cuatro concejales y concejadas era imposible este mandato hemos empezado quitando el mayor pelotazo urbanístico de la historia de la ciudad quitando de la ciudad deportiva al Córdoba Club de Fútbol que le habían regalado los mejores terrenos de la ciudad y lo hemos terminado quitando las calles los nombres de los genocidas franquistas eso lo hemos hecho en este mandato evidentemente no lo hemos hecho los cuatro concejales y las cuatro concejales es imposible es inviable lo hemos hecho porque hay unos movimientos sociales detrás que nos lo han empujado a hacerlo y que luego han defendido nuestra gestión una ciudad medioambientalmente sostenible una ciudad que va a tener un anillo verde del parque Cruz Conde el parque del canal era donde iba la ciudad deportiva el parque del canal el parque de Levante etcétera etcétera una ciudad que tiene miles de metros cuadrados de zona verde miles la ciudad de España que más metros cuadrados de zona verde tiene trabajado desde lo público diseñado desde lo público y por una temperatura que en invierno hace menos 2 grados y en verano hace más de 45 grados esto no es que aquí llueve y el verde sale como en San Sebastián esto es que hay que venir a regar a cortar el cerpe a cuidarlo y eso lo hacen jardineros y jardineras públicas del ayuntamiento de Córdoba por eso tiene mucho más mérito tiene mucho más mérito el modelo de ciudad que nosotros hemos construido colectivamente durante tantísimos años el voto útil y lo digo aquí lo digo hoy y lo digo claro y sin miedo con respeto a todo el mundo pero el voto útil de la izquierda en esta ciudad se llama Izquierda Unida por lo tanto necesitamos mayoría necesitamos que la gente sepa que nosotros construimos y nosotras construimos ese modelo de ciudad y os pido que os tiréis a la calle con nosotros y con nosotras como hicimos hace cuatro años hace cuatro años pintaba mal hoy pinta un poquito mejor pues como hace cuatro años pintaba regular y sacamos el resultado que sacamos este año que pinta un poquillo mejor os animo a que confiéis en Izquierda Unida os animo a que sigáis confiando en la candidatura de Izquierda Unida muchísimas gracias iros a las cruces a disfrutar a disfrutar de Córdoba y muchísimos ánimos a todos y a todos a todos y a todos que nosotras